Hola, hoy vamos a hacer estos bolillos, solo que ya había hecho todo el video y me habían quedado muy pálidos. Los metí dos minutos más al horno y ya quedaron así con este tono cafecito, más color bolillo. Y miren, crujiente por afuera, suave por dentro, están deliciosos. Hoy me atreví a hacer bolillos. Me atreví porque la verdad es que me espantaron, porque pues leí varios comentarios de que eran muy difíciles. Entonces, bueno, ya saben que hay que probar, ¿no? Si no, no sabemos. Hice unos que son como pan campesino, según yo, redonditos, pero miren, los otros bolillos, pues sí conservaron la mayoría el corte, el suajado. Este es como una baguette. No se doraron mucho. Les puse agua con la mano, no con spray, porque no tengo una expresora ahorita que puedo usar para agua para los alimentos. Todos están con químicos para limpiar la casa y desinfectar. Entonces, bueno, les puse con la mano, no logré que se doraran, fallé en el color. Me daba cosa dejarlos más tiempo porque tienen la consistencia perfecta para mí. Están todavía bastante calientes. Quiero abrir uno para que lo vean. Pero bueno, vean el video. Me fui con los tips de varios panaderos y con el de todas las expertas de Thermomix. Y vean esto, el migajón. Ya mi hijo, que es del comedor de bolillo número uno, los aprobó. Y yo también. Así que bueno, vamos a verlo. Vamos a empezar con 300 gramos de agua y le voy a agregar un sobre de tradipan. Voy a poner 3 minutos y medio a 37 grados centígrados. Velocidad 1.5, se me olvidó. Ahora voy a agregar 500 gramos de harina y por cada kilo de harina es una cucharadita de mejorante de pan. Entonces le voy a poner media cucharadita de mejorante de pan. Le voy a poner 5 gramos de azúcar y 10 gramos de sal. Y eso lo voy a poner 7 minutos, velocidad espiga. Ya quedó y ahora voy a dejar aquí la masa fermentando. Dice que 20 a 25 minutos, nada más es para que veamos ahorita, miren la consistencia que tiene. Si está pegajosona un poco, está calientita. Así la voy a dejar calientita. Y lo que yo hago es ponerle una toallita para que conserve el calor. Entonces se la pueden poner arriba, así nada más. O puede que llegue a los lados. Esta la voy a cambiar porque está húmeda, voy a usar una seca. Y aquí se va a quedar en un lugar cálido 25 minutos. Ojo que acabo de ver en las instrucciones que después pide que se ponga el cubilete. Entonces no debe estar puesto. Hace rato lo tapé así. No, quítenlo. Supongo que es para que respire un poco y por eso es con un paño con lo que se tapa. O se deja así abierto. Me ha pasado muchas veces que de repente dice, retire la mariposa. Y yo, ah, fuck, ¿cuánto dijo que la pusiéramos? O cosas así. Entonces ahorita es sin el cubilete según lo que dice Thermomix. Ya pasaron 25 minutos, así que miren qué bonita está. Ahora sí voy a poner la tapa, el cubilete y voy a poner velocidad de espiga por 5 minutos. Listo, ya quedó. Esta es nuestra masa. Entonces la vamos a pasar a un área plana y con harina. Y bueno, me puse a ver varios tutoriales porque yo quería hacer los bolillos. Y vi en la página de Facebook donde todas aprendemos de todas, pero sobre todo de Toni. Y vi que decía justo ella, que es la que más sabe, que el bolillo era el pan más sencillo, pero de los más difíciles que hacer. Y cuando ella lo dijo dije, chin, ya valí. No los voy a hacer. No es cierto. Entonces pues sí, dije, bueno, voy a ver varios tutoriales. Y lo que dicen es lo de la humedad en el horno. Eso pues solo lo voy a hacer poniéndole bastante agua encima para tratar de controlar eso. Y lo otro es las figuras. Entonces pues vamos a hacer diferentes opciones para ver cuál es la que nos queda el bolillo bonito. Voy a sacarla. Ahorita está pegajosa. Miren qué pegajoso está esto. Está pegajoso, pero no tan difícil de trabajar porque lo jalo todo y como que se junta. Se hace una sola y sale. Entonces no está tan difícil de sacar del vaso. No hay que ponerle turbo ni velocidad 6 para quitarlo de las aspas. Está más fácil así. Voy a quitar. Vamos a quitar esta parte de las cuchillas. Y como ya ensucié acá abajo esta parte, lo verde, no la voy a poner en modo lavar. A menos de que le quite esa parte porque si no se va a afectar cuando se cierra. Listo. Esta es mi masa. Entonces la voy a trabajar un poquito para que se me separe de las manos. Y la receta dice que lo divide en 8 partes iguales. Yo voy a hacer bolillos más pequeñitos. Es más fácil estarme comiendo varios chiquitos que varios grandotes. Así que vamos a partirla. Y como no me interesa que todos salgan del mismo tamaño, pues no es que la voy a dividir así. Lo que vi que hacen los panaderos, vi varios videos de panaderos profesionales. Tienen una máquina cortadora donde lo meten así hecho bola y pum, bajan la cuchilla y lo divide perfectamente en porciones iguales. Pero como no tenemos eso, vamos a agarrar un pedacito y lo vamos a bolear. Y viendo los videos aprendí dos palabras forjar, que forjar es cuando se está como doblando con las manos, cuando se está haciendo la forma del bolillo. Y encajonado, que es cuando unen los bolillos que luego ven en el súper, que no está cada bolillo suelto, sino que como que vienen en pareja muy románticamente y uno ya los divorcia y se lo come. Entonces voy a hacer este. Esta es la técnica que le vi a un panadero. Vi a varios. Entonces uno lo que hacía era, jalaba la bolita, la tiraba y empezaba a hacer con las uñas doblando, con las uñas doblando, con las uñas doblando. Me va a quedar muy tipo baguette. Él lo redondeaba y ahí le quedaba perfecto. Esto fue un desastre. Otra vez. Entonces hago una bolita, hago una bolita, la jalo, dejo caer y voy a encajonar, doblar, 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 mejor, mejorcito. Ahí quedó ya más puntiagudito. El doblez hacia abajo y lo voy a poner, tengo aquí mi charola que es de las Airbake para que no me los queme, que es de doble fondo. Y un tapete de silicón lo voy a colocar, mi bolito ahí muy bonito, pensando que va a crecer bastante. Entonces sí voy a dejar espacio. Vamos a ver uno más chiquito. Entonces otra vez la técnica de golpeo, bolita, abro, golpeo y envuelvo. Presionando porque lo que dice es que queremos que quede compacto. Obvio esto, ya saben, no soy experta, solo lo vi en internet. Igual y si yo veo un video que pues tiene información que no es correcta, pues no les voy a dar la mejor información. Pero siempre lo digo, yo solo estoy experimentando. Es la primera vez haciendo bolillos y seguro que ricos quedan porque todo lo que he hecho con Thermomix casi ha quedado rico. Abro, ay, no me queda muy bien la parte de pa, a él se le pegaba en la mesa. Y ahí empiezo a envolver, envolver, envolver. Entonces esta fue una técnica, ah bueno, y luego encima todavía le hacía así. Se atrevía a golpearlo y de todos modos le quedaban bien bonitos. Entonces voy a golpear unos y otros no. La otra técnica que es para hacer, dijo que se llamaba alerón. Déjenme ponerme un poquito más de harina. Bueno, no, no es necesario, aquí tenemos. La otra era hacer el bolillo de aletón. Entonces lo que hacía era hacerle una aleta tal cual al bolillo. O sea, nada más hacer la figurita. Tengo aquí un pedazo que se me está pegando mucho. Hacerle así como, miren, como una aleta tal cual. Como de tiburón así, pero completo a todo lo largo. A la aleta le ponía harina y luego la doblaba. Entonces ahí ya queda la aleta. Le pongo más harina. Y lo doblaba para que no se uniera. Y así eso lo ponía boca abajo. Entonces este va a ser el de en medio. Van a ser mis bolillos de aletón. Entonces otra vez otro de aletón. Hago mi forma de bolillito. Hago la aleta. Así la pellizco contra la mesa. Eso es lo que en teoría va a quedar como la abertura. Como la cesárea del bolillo. Le pongo harina. Lo doblo bien hacia un lado. Y le doy a nada más la formita. Y lo pongo boca abajo. Unos golpecitos. Boca abajo. En teoría lo que creo es que eso se va a acabar volteando. Porque lo estoy poniendo boca abajo. Pero al final termina con el alerón hacia arriba. Por lo menos así se veía que él lo sacaba del horno. Entonces último de aletón. O alerón. Aletón. Hago una ceja. Es lo que le llamaba él. Así miren. Paradito como punk. Como un moicano. Vamos a llamarle el bolillo moicano. Le pongo su Xiomara para que se le quede. Xiomara. No sé cómo se llama esa cosa. Lo pego. Y ahora decido irle hacia un lado. Y eso se va boca abajo. Y ya nada más le hago su formita de bolillito. Va. Llevamos. Ahora seguimos con los otros. Vamos a hacer una baguette. Pues para. Tengo mucha masa. Entonces vamos a ver todo lo que vi. De la baguette lo que vi es que extendían. Y hacían un poco. Vean el video del Chef Omar. Ahorita pongo el link por ahí abajo. Que también gracias a Thermomix. Lo conocí. Y él tiene un video sobre cómo hacer la parte del pan. Para el pan de caja. Pero lo que le vi al panadero. Que así es más o menos eso. Que es como doblar. 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 Meter orillas. Doblar. Doblar. Y ahí todavía volvía a aplastar. Él aplastaba con una. El panadero aplastaba con un rodillo. Pero bueno. Yo solo lo voy a aplastar así un poco. Este es mi baguette. Y ahora vamos a hacer más bolillos. Creo que van a salir millones de bolillos. Pero bueno. Los dejo. Sigo haciendo esto. ¿Qué más les puedo decir? Que. Ah bueno. Que dicen que ahorita se va a tapar. Con una toalla. Y lo que dijo el panadero. Es que se tapa. Para que no se costree. O sea que no se le haga una cosa. Por la temperatura ambiente. Y que se suaja. Que es lo que vamos a hacer ahorita. Con la navaja. Que es la parte que me da. Como miedillo. Ay. Se me fue. Es. Golpear. Ay. Abrir. Golpear. Y cerrar. Y que se suaja. Para que greñe. Y dice el camarógrafo. Que es greñe. Y dice que reviente. Porque el bolillo queremos que reviente. Eso que yo le llamo como la cesárea. Porque. Es como la abertura. Que se hacía antes así. Es. Lo que ellos llaman. Que se reviente. Que greñe. Ah. Y ojo. Acuérdenme. Que ahorita que haga el. El. Vamos a hacer este. Nada más como el del pan. Así cerrando. 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 El que tiene aletón. Que fueron los de en medio. Esos no se suajan. Esos no llevan el corte. Y con este voy a hacer solamente un pan campesino. Entonces solamente hago una bolita. Y que quede hacia abajo. Como la abertura. Unos panes campesinos. Que supongo que esto es lo que hacen en el súper. Ya ven que venden. Unas bolitas con jamón y queso. Supongo que son este tipo de bolitas. Como ya me acordé. Que creo que van a crecer mucho. Las voy a hacer más chiquitas. Y ya. Y así tapados. Los vamos a dejar descansar 45 minutos. Ya caliente el horno. Eso se me olvidó decirles. A 190 grados centígrados. Y también se me olvidó decirles. Que ahorita mientras estuvo en espiga. La última vez. Estuve ahí pegada a la Thermomix. Porque camina y camina demasiado. Nunca había caminado tanto. Entonces bueno. Así están creciendo nuestros bolillitos. Vamos a empezar con esta parte del. De. El corte. El suaje. Para que greñe. Que reviente. Entonces. Voy a intentarlo con esta. No lo estoy logrando. Casi no entró. Esta es una navaja circular. Y bueno no. No está entrando. O sea realmente no está abriendo. Entonces vamos con el cúter. Muy bonita no quedó. Pero bueno. Si entro. Le voy a poner harina al cúter. A ver si eso ayuda. Y otra cosa que vi. Solo en el video de un repostero. Bueno de un panadero. Del otro no. Los otros que vi no. Es que le ponía un poco de aceite aquí. Entonces bueno. Algunos se los voy a poner. Y a otros no. Y la abertura dicen que. De un centímetro y medio. Calculando que. Esto es un centímetro y medio. Lo que tiene que entrar. Este que es un campesinito. Lo voy a hacer. En cruz. Ahí miren que bonito abre. Bueno. Ya no tan bonito. Este lo voy a hacer igual aquí. Entonces bueno. Se supone que hay unas navajas especiales. No se supone. Hay unas navajas especiales para esto. Las cuales no tengo. Tampoco tengo navaja de afeitar. Entonces agarré el cúter. Porque el chiste es que entre. Y que realmente abra. Y ya está. Ya abrió. Entonces va a florear. Va a abrir. Cuando esté en el horno. Entonces a unos les voy a poner un poquito de aceite. Me voy a poner un poquito de aceite en la mano. En el dedo. Y le voy a poner ahí en medio. En el corte. Y a otros no. Pero a todos sí. Los voy a bañar con agua. Bueno no bañar con agua. Debe ser con un spray. No tengo un spray. Entonces me voy a mojar las manos con agua. Y los voy a mojar. Miren que bonitos. Que bonitos están estos. Hacemos el corte. Miren este. Como que la parte de arriba. Se hizo más costrita. Entonces supongo que el trapo debía estar húmedo. Un pan campesinito lo voy a dejar sin partir. Y el otro sí lo voy a partir. Ah también quería hacer una telera. Se me olvidó. Bueno a este le vamos a hacer dos cortes. A ver. Que pasa ahí con dos cortes. Y los otros. Entonces recordamos que estos tres de en medio. Son los que tenían el. El alerón abajo. Entonces esos no los voy a cortar. Estos sí. Venga entramos. Supongo que no le debería hacer así como cierrita. Pero siento que de repente se atora. Ah bueno. Si lo puedo hacer así seguido. Detengo. Y seguido. Y a este le vamos a hacer. Unos cortes diagonales. A ver qué tal queda. Estos no le hacemos corte. Y a este también le hacemos corte. Listo. Y ah bueno lo que había visto. Vamos a hacerle nada más con estos dos. Que es lo de encajonar. Que es lo de encajonar. Que quede uno. Ahí ya lo aplaste mucho. Aquí al lado del otro. Eso. Entonces ahora me voy a mojar las manos. Porque no tengo spray. Y con las manos mojadas voy a hacer que le caiga suficiente agua por todos lados. Que pues supongo que lo que hace el spray es que llegan pues las micro gotitas y se ponen en todos lados. Así que trato de ponerle absolutamente en todos lados. Listo. Y se van a ir al horno por 15 minutos. Listo. Ya salieron. Entonces estos son los primeros que metí. Miren. Esto es lo que me gustó. Salían como del súper así enamorados. Los separó. Se juntaron muy poquitos. Pero bueno. Ya dejé que enfríen un poquito. Conservaron la abertura. Casi todos. Ah. Estos son los del alerón. No es cierto. Sí. Sí. No. Ya no me acuerdo. No eran los de allá. Estos eran campesinos. Bueno. El chiste es que aquí está el bolillo. Y miren. El migajón está. Se ve muy bien. Yo soy la de la familia. En todas las familias hay alguien que roba el migajón. Esa soy yo. Entonces cuando no les gusta ya saben que el migajón viene conmigo. Miren esto. Está muy bueno. Está como el del súper. A mí me gusta el bolillo de súper ama. Vamos a hacer la prueba dándole al pequeño amante de los bolillos. ¿Está caliente? Está tibio. Ven. Toma un pedacito. Prueba. Y me dices a qué te sabe. A mí me supo muy rico. Pero... A mí también. ¿Sí? ¿Te gustó? Súper. Le gustó. Está súper, súper, súper rico. De verdad. Y bueno. Sí está suavecito. No quedó dorado. Quedaron bolillos pálidos. Pero bueno. Supongo que tal vez era la diferencia que se usara el spray para echarles agua. O no sé si los debía haber dejado más tiempo. Ahorita pruebo con los otros. Listas los segundos. Estos estuvieron 14 minutos. Y voy a dejar la otra charola todavía unos 2 minutos más. Para estos hice un consejo que vi por ahí en muchos lados. Primero se lo vi hace varios meses cuando buscaba tips para la rosca de reyes. A una creo que es alemana. Que decía que mete una bandeja con agua en el horno junto con el pan. Supongo que es porque pues tiene que ver con la temperatura del lugar. Con la altura y todo eso. Pero ahora vi que lo sugerían para los bolillos. Así que para estos lo hice. Y la verdad es que pues no veo gran diferencia entre esos y los otros. Pero bueno. Cuidado está caliente. Ya pasaron 2 minutos más. Y no se están dorando mucho. Entonces ya no los voy a dejar. Porque siento que se quemarían. Pero bueno queda perfecto en estas charolas. A esta nada más le puse un poco de pam. Las otras que no se doró nada por abajo. Tenían el tapete de silicón. Entonces bueno. Amo estas charolas. Y bueno el corte creo que estuvo bien. O sea todavía igual y lo pude haber hecho más profundo. Como aquí en la baguette. Que este si fue más profundo. Para que lo conservara. Pero bueno la forma creo que ahí se ve casi en todos. Y bueno de sabor están de verdad espectaculares. Y lo que la única variación de la receta con la de la plataforma. Es que bajé. Pide 10 gramos de azúcar y solo le puse 5. Porque vi varios comentarios en diferentes páginas. Entonces ya confío cuando varias dicen lo mismo. De que era mucho azúcar y también porque la receta que vi del video del panadero. Él le ponía casi nada de azúcar para muchísima cantidad de harina. Entonces pues si él usaba muy poca azúcar. Nosotros no íbamos a usar más. Listo. Ay me faltó decir. Los que le puse un poco de aceite en el corte. Vean quedó como una manchita muy ligerita. Pero no veo la gran diferencia. Quedó como manchado pues por el aceite. Entonces pues eso creo que me lo voy a saltar la próxima. Y bueno hice este video para que se animen. Para que no les den miedo. Porque bueno. Igual vemos que está difícil. Y entonces ya ni siquiera lo intentamos. Y si yo pude. Que ya no sé hacer nada. Más que de caja. O ahora con Thermomix hago de todo. Ustedes pueden también. ¿Qué creen? Pues ya metí unos dos bolillos. Estos dos. Un ratito más. Dos minutos más al horno. Ya me di cuenta que sí puedo lograr este tono tan característico de bolillo. Y además si queda como ya. Miren como más crujiente. Como bolillo. Bolillo, bolillo profesional. Entonces voy a meter todos. Dos minutitos más al horno. Misma temperatura. Para que queden todos color bolillo. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les sirva. Me eché varios tutoriales como para hacer resumen de los mejores tips. Y bueno tenía miedo. Y miren si quedó así que en esta época ahorita que estamos encerradas. Pues qué mejor que poder hacer nuestros propios bolillos. Bye.